Acá va, es mejor que el Google. Bien, 8. Estábamos viendo las palabras que nos venía a ese caballero. A pesar de los primeros años, no son palos, pero no son palos de granos. Pavelán, ¿y esto qué? Eso es muy ganado. Y las musicales de Pavelán. Última jugada le dimos al palo. ¡Qué bonito, chaval! Estás dejando tres. ¿Esto qué tal? ¿Cómo va? Me cago. ¡Tenidos, prentas! ¡Tenidos, prentas! ¡Tenidos, prentas! ¡Tenidos, prentas! ¡Ya, ya! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.